Durante los dos días del décimo gore ejecutivo, los temas principales abordados fueron la priorización de los proyectos, la continuidad de las obras encaminadas hasta su culminación y las atenciones por la emergencia, informó el gobernador regional Ricardo Chavarría Oria. La primera autoridad regional indicó que se ha presentado un mapa claro de las zonas consideradas en riesgo ante los embates de la naturaleza. En tal sentido, los técnicos del gobierno central expusieron las modalidades y mecanismos de reacción que deberán implementarse en los tres niveles de gobierno. Frente a este estado de la defensa, la intención que va a permitir aplicar a las comunidades y dar el apoyo ejecutivo a todas las provincias afectadas. Quiero agradecer a la ministra El día de la Alta Rosa por acompañarnos a Borochini, a Tucana, a ver que no han sido los problemas de los huevos comunes. Hemos apoyado a los niños, a los municipios de Canta, por favor, a Cuna y a todas las provincias de la región. Otro punto abordado fue la violencia e igualdad de género, por lo que existe la necesidad de tomar acciones intersectoriales para reducir los indicadores de agresión en el país. Mientras tanto, en las reuniones bilaterales con los ministros de Estado se trabajó las políticas sectoriales. En salud, con el reforzamiento de las jornadas de inmunización. En educación, asumiéndose compromisos para garantizar el buen inicio del año escolar. En turismo, el trabajo de los planes exportadores y la transparencia en la culminación de las inversiones iniciadas por las gestiones anteriores, y que tienen un avance importante. Hay muchos trabajos que se centraron ahí, el puesto es altísimo, y así como en nuestras obras de la transformación de siempre, hemos encontrado también obras conclusas, obras en proceso de ejecución, y bien, lo estamos terminando. Finalmente, el titular de la Región Lima consideró que estas reuniones son claves para fortalecer las relaciones con el Poder Ejecutivo, en aras de construir una agenda en común, por el progreso y desarrollo de las nueve provincias.